Bienvenida al Centro de Partos del UW Medical Center Campus Montlake. ¡Felicidades por tu embarazo! Cada nacimiento es para nosotros un acontecimiento especial, y por ello nos comprometemos a brindarte siempre la mejor y más segura atención posibles. Al llegar a la clínica, serás recibida por el personal de recepción, donde conocerás a la enfermera que estará contigo. Ya sea que llegues en trabajo de parto o lo tengas programado, te acompañaremos para que te instales en tu habitación. Aquí permanecerás durante el trabajo de parto, el nacimiento de tu bebé y tu periodo de recuperación. Tu equipo de apoyo estará formado por un médico o partera y tu enfermera especializada. Según tus necesidades y preferencias, tu proveedor de servicios prenatales y de parto puede ser un obstetra, una partera certificada o incluso un especialista en embarazos de alto riesgo. Nuestro compromiso contigo es ayudarte a que puedas atener a tu bebé y dar a luz a tu manera. Todas nuestras suites son privadas y espaciosas e incluyen baños con espejo y tina de hidromasaje tipo jacuzzi. Durante la espera tendrás acceso a pelotas terapéuticas que te ayudarán con la progresión de tu parto, haciéndote sentir más cómoda y ayudando con la gestión del dolor. La cama con barras te da la opción de dar a luz en cuclillas si así lo deseas. Las opciones médicas para el tratamiento del dolor incluyen epidural, medicamentos vientra venosa y óxido de nitrógeno. Nuestros anestesistas especializados en partos están disponibles las 24 horas del día. Los cuartos cuentan con sofá cama para tu acompañante, un minibar, televisión y wifi. Todas las habitaciones cuentan con amplias ventanas para que puedas crear el ambiente que tú desees. Valoramos y respetamos tu experiencia, por ello te animamos a crear junto a tu familia un plan de parto con tu proveedor. Contamos con dos quirófanos asignados para cesáreas, tanto programadas como de emergencia, justo frente al área de habitaciones donde cada familia cuenta con su propio cuarto privado. De ser necesario, contamos con USIN nivel 4, el más alto hasta ahora. Cada familia contará con el apoyo de nuestros médicos y enfermeras especializados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestro equipo USIN puede trabajar en perfecta colaboración con los médicos del Seattle Children's en caso de que el bebé así lo requiera. Después de la recuperación, tu acompañante, los padres biológicos y el bebé pasan a las salas posparto, donde nuestro personal cualificado seguirá atendiéndote y apoyando en lo que necesites. Tras un parto vaginal, permanecerás aquí de uno a dos días, en caso de cesárea, dos o tres. Tu bebé estará en el cuarto con ustedes en todo momento. Nuestros asesores de lactancia certificados están a tu disposición para atender cualquier duda. También te alentamos a tener contacto piel con piel con tu bebé. Creemos que pasar tiempo a solas con tu bebé es algo fundamental en la creación de sus primeros lazos. Por eso hemos agrupado los cuidados posparto en una sola interacción. Así, tú y tu bebé podrán disfrutar su tiempo de descanso y convivencia sin interrupciones. Las clínicas y hospitales del sistema UW Medicine están entre los más seguros del país. Gracias por acompañarnos. Esperamos haberte ayudado a tomar una decisión más informada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!